El Salvador ha cambiado mucho Desde que se firmó la paz Ha cambiado en cuanto a que surgen instituciones nuevas Que permiten ir construyendo una democracia Pero estamos en una situación tan grave A nivel de violencia Que es como si estuviéramos en otra guerra Donde no hay con quien negociar ¿Por qué? ¿Por qué firmamos la paz? Porque no atacamos las raíces de la guerra La injusticia, la inequidad Y la impunidad Hay una gran tristeza en el pueblo Porque no siente que la paz esté presente Tenemos con nosotros al Padre Pascual Cebollada Que es el postulador general de la Compañía de Jesús Y está obviamente siguiendo la causa de beatificación Del Padre Rutilio Grande ¿A qué punto estamos de su beatificación? Estoy contento de decir que la causa se encuentra en un buen momento Porque llegó ya todo el material necesario A base de documentación y de testimonios sobre el martirio de Rutilio Grande Estamos esperando que en Roma nos den la aprobación de que es válido Todo esto que se ha mandado desde San Salvador Y a continuación habrá que preparar un aposicio El aposicio es un informe que es este libro Un libro equivalente a este En este caso sobre el martirio Lo haremos en combinación La gente de San Salvador y nosotros A partir precisamente del material entregado Y finalmente se entrega a una comisión de teólogos Que lo juzga Si el juicio es positivo Pasa a una reunión de cardenales y obispos Y finalmente al Papa Que es el que otorga el decreto de beatificación Evangelizar laicos Laicos, ¿eh? No curas, evangelizar laicos Y que curas, sacerdotes Trabajen en equipo